¡Suscríbete al canal! Bautista Maidana y Juan Cruz Moschen, ambos que nos han representado en Mar del Plata. Arranco con Bautista. ¿Cómo andás, Bauti? Buenas tardes. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Juan Cruz. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ¿qué te ha dejado la experiencia de los Evita, Bauti? ¿Has ganado medalla de oro? Sí, la experiencia buena en sí. Me gustó mucho el torneo. Bueno, mucho esfuerzo y tuve que hacer cinco luchas para poder tener esta medalla de oro. Por primera vez, entonces, un judoka aquí en la provincia del Chaco, medalla de oro. Y en tu caso, Juan Cruz, medalla de plata. Sí. La experiencia que se ganó en el torneo, la verdad, estuvo bastante buena, porque se pudo competir con muy alto nivel y se notaba el esfuerzo que hicimos como Bauti y yo para ganar esta medalla. Juan Cruz, en tu caso, ¿a qué edad comenzaste con el judo? A los 12 años. ¿Cómo llegás al judo y con quién estás entrenando? ¿Dónde estás entrenando? Yo porque uno de mis primos hacía jiu-jitsu y de ahí conozco y quería empezar y empecé judo en una academia Godokan y ahora hace unos meses me cambié a Ocasando, con el profesor Gustavo García. Y Bauti, en tu caso, bueno, ya viene de familia, ¿no? Tu hermano Bruno, que le mandamos un saludo a Bruno, hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos años cumple Bruno? 15 años. 15 años, un gran saludo a Bruno. Viene de familia en tu caso y, bueno, ¿cómo viviste esta experiencia de los Juegos Evita? Más allá de lo deportivo, Bauti, ¿qué te ha gustado de Mar del Plata? Muy lindo, la verdad que una linda ciudad y me gustó mucho. ¿Cómo se prepararon para ir? Les pregunto a los dos, previo al viaje a Mar del Plata, ¿cómo fue la preparación? No, la verdad que mucho esfuerzo y continuidad. Y de ir todos los días y no aflojar y eso. Juan Cruz, y en tu caso, tuvieron que pasar también por una distancia provincial, ¿no? Sí, para clasificar e ir. ¿Y cómo fue la preparación previa a Mar del Plata? Y fue, había que tener mucha constancia y compromiso y sobre todo con el peso y los entrenamientos y todo eso, con el gimnasio y el entrenamiento de Judo. Pregunta para los dos y arranco por Juan Cruz. Yo sé que es una pregunta difícil. ¿Por qué les gusta tanto el Judo? Y lo que más me puede gustar del Judo es la complejidad y lo que es la variedad de cosas que tenés para hacer, que no es algo tan simple, sino que es complejo. ¿Y en tu caso, Bauti? A mí me gusta mucho que es una disciplina que te hace tener mucho valor o mucha amistad en sí, ser bueno. ¿Y en algún momento, digo, dicen, no, mirá, hoy no tengo ganas de ir a entrenar, me quiero quedar a jugar a la play, mirar tele, o siempre esas ganas de entrenar están? La verdad es que yo siempre tengo ganas de entrenar, algunos días, nomás que me cuesta un poco, pero hago un esfuerzo total y me voy. ¿Y a vos, Juan Cruz? Claro, como dice él, hay veces que obviamente no hay ganas de ir, pero hay que seguir yendo para seguir compitiendo en este nivel. Hablando de este nivel, recién decía Juan Cruz que el nivel fue muy alto, ¿no? De competencia de Mar del Plata. ¿Cuáles son las provincias que vieron que están mejor, más allá de que trajeron oro y plata ustedes? Bueno, yo vi que Buenos Aires siempre está en los primeros puestos que sacan más medallas los chicos. Córdoba también, pero sí, está muy bueno eso. O sea, ¿se puede, Juan Cruz, dividir tiempo amigos, tiempo estudio, porque están estudiando los dos, y también entrenar un deporte? Sí, sí, es solamente cuestión de organizarse y meterle ganas, ¿no? Bueno, ¿quieren mandar algún saludo, Bauti, arranco con vos? A mi mamá, que nada, si ella no tuviera nada de esto sería posible, y a toda mi familia. Y al hermano Bruno, que cumpleaños. Que cumpleaños, sí. Bueno, y Bauti que se va hoy de viaje a egresados, ¿no? Sí. No vas a entrenar allá, sino que te vas a sacar los pasos a disfrutar. Y en tu caso, Juan Cruz. Y agradecer a mis papás, a mis hermanos y a mi familia que me apoya, y sobre todo al sensei, al profesor que nos guía y nos acompaña. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias chicos, un placer haberlos tenido por acá. Felicitaciones, seguramente van a seguir viniendo porque van a seguir compitiendo y ganando medallas. Un placer, gracias Juan Cruz. Gracias Bauti. Gracias a vos. Muy bien. Bueno, los dos trabajan con el sensei, recién lo decía, con Gustavo García. Bueno, estuvieron con nosotros aquí Bautista Maidana y Juan Cruz Moschen. Ambos han ganado medalla de oro y plata en los Juegos Nacionales Evita en la disciplina Judo. Pause después de la pausa, más Noticiero 9, edición Mediodía. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.